¡Dawn! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. ¡Perdón! ¡Bum, baby! Echemos un vistazo. Odio tu peinado, ni muerto. Fuchi, fuchi, fuchi. Y no me digas, tú tienes una gran personalidad. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. ¡Échenselo al perro! Yo diría que justo del otro lado, de la colina, cuando los rayos del sol acarician ese risco, se oye su canto. ¿Cómo pudo hacerme esto? Prácticamente yo lo crié. Le diste todo en la vida. ¡Baja la palanca, Kronk! ¡Era la otra! Después, meteré esa pulpa en una caja, luego meteré esa caja en otra caja, y enviaré esa caja por correo a mí misma. Y cuando llegue... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo aplastaré con un martillo! ¡Oh, sí! El veneno. El veneno para Cusco. El veneno que usaremos para asesinar a Cusco. ¡Claro! El veneno. ¿Ese veneno? ¡Sí, ese veneno! ¡Ah! El vino está un poco... ¡Eh! ¡Tibio! ¡Mira lo que puedo hacer yo! ¡Ja, ja! Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? No, no. No lo hace mal. Y luego te molestaste mucho. ¡Oh! ¡Me convertiste en una llama! ¿Qué? ¡Oh, oh! No me digas. ¿Vamos a caer por una cascada gigante? ¡Sí! ¿Y abajo hay piedras? Más o menos. Va a doler. ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, ya! ¡Ja, ja! ¡Ya no existe! ¡Ja, ja! ¡No puede estar más muerto de lo que ya está ahora! A menos que quieras que matemos a Noxizo. ¿Eh? Dime que ya no existe. Necesito que me lo digas. ¿No prefieres que te lo dé por escrito? ¡Oh, qué suerte! Un trinador copetón de cuello dorado. Solo me falta uno para llenar mi álbum. ¡Esto me fascina! En la estudiantina, tú tocabas el pandero. Ah, no. Escucha, no creo que nos conozcamos, pero me tengo que ir. ¡Descuida! ¡Ya lo recordaré! ¿Alguna duda, lindo? Tres levantamuertos, dos platos de ácido, una orden de vísceras y un perro hecho toro. ¡Lo tengo! ¡Dos, tres, cuatro! En tu cumpleaños, que seas muy feliz. Y todos te deseamos, te crezcan feliz. Abre tus regalos, que seas muy feliz. Con tus 200 años, pareces todo muy feliz. ¡Es tu cumpleaños! El campesino, en el restaurante. No pagó la cuenta. Y si la encontramos, lo encontraremos a él. Y también a Cusco. ¡Ajá! Ah, Armel rompecabezas. ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad la pasé bien. Hay que reunirnos todos los primos más seguido, ¿no? ¡Cruz! Dime, ¿para qué diablos tiene aquí esa palanca? No puede ser. ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. ¿Quieres saber otra cosa? No me gustan tus empanadas de pollo. ¡Apestan! Quítense, yo sí le doy. Creo que me hicieron buey. ¿Puedo irme? Retírate. ¿Alguien más? ¡Ay, no hay problema! Imagino que no esperaban esto. ¡A bajar! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eso es! Espero que sea algo con alas. ¡Hurra! ¡Volamos! ¡Sí! ¡Soy una llama otra vez! Oye. ¿Qué están? ¡Quiero que los traigan! ¡Síganme! ¡De todos modos estamos feos! ¡Aaah! 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 ¡Penny!